¡Suscríbete al canal! La lucha de los venezolanos, una lucha que ha sido donde hemos tenido casi 100 venezolanos asesinados, donde hemos tenido miles de heridos, donde hemos tenido cientos de personas, miles de personas también procesadas. Tenemos en este momento la mayor cantidad de presos políticos en los tiempos de Pérez Jiménez. En el marco de esa lucha, nosotros con nuestra organización propia, como lo dice nuestra Constitución, soberanamente el día 16 de julio, como algo complementario, vamos a que el país salga, se movilice y que la gente se exprese a través de un juicio popular. Ahora, sobre el tema, eso ustedes saben muy bien que es político, es absolutamente político. Es para que no solamente hacia lo interno, es para que el pueblo pueda de manera organizada, millones de venezolanos puedan un día decir, miren, nosotros estamos en desacuerdo con esto, con esto, con esto. Son tres preguntas lo que estaría planteado. Los detalles técnicos, todos los detalles, absolutamente todos los detalles en las próximas horas se le van a dar. Lo que yo quiero que el pueblo sepa, que esto es complementario a nuestra lucha y está previsto, de acuerdo a la información que ya está circulando, está previsto un trancazo en todo el país, desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde, es en toda Venezuela. Las actividades, la agenda del resto de la semana va a ser circulada en las próximas horas.